www.feyyaz.com y te van a decir que estás eso será una plaza una rotonda ¿qué es lo que había visto yo para allá? no sé ¿qué es lo que había visto yo para allá? ¿qué es lo que había visto yo para allá? lo que había visto yo para allá bueno no sé qué más a ver si se puede ir para allá me parece que no me parece que no lo que pasa es que aquí tendría que haber puestos me parece que no me parece que no me parece que no me parece que no evidentemente evidentemente para allá hay un sendero acá hay un está un muchacho ahí y eso debe ser un un exceso de residuos o sea que lo que pasa es que vamos a decir hay cámaras gracias a dios y eso es importante pero evidentemente no ¿qué son? ¿son loros? sí, son loros sí, son loros ¿qué hacen las loritas? vamos chulo chulo parece que en cualquier momento se va a venir la lluvia y va a ser repilante ¿qué? 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 bueno de nuevo de nuevo fíjense lo o sea sale de ahí, se va para allá pero mírenlo es súper cristalina yo no sé si será ahí hay uno palomas palomas es No sé si lo pueden ver Pero ahí hay un carancho que está comiendo algo Y alrededor andan unos No sé cómo se llaman esos chiquitos Son como unos gavirán-polleros Y bueno, el día no ayuda porque está completamente nublado Y si escuchan Ese es el parque eólico No les hace acordar la película de Time Machine Que no sonaban las... Este no suena No les hace acordar la película de Time Machine No les hace acordar la película de Time Machine Machine Gracias.